Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más Gente dice por esto se enojó el Señor, perdón por eso el enojo del Señor arde contra su pueblo Y ha levantado el puño para aplastarlo, los montes tiemblan y los cadáveres de su pueblo están tirados por las calles como basura Que fuerte, Dios en el Nuevo Testamento justamente hoy en Fundamentos hablamos sobre el infierno ¿Quién escuchó hoy nuestro programa apologética que tenemos todos los sábados a las 8 de la mañana? Gente, escuchen después porque tenemos podcast en, podcast se dice, vamos, algo así ¿Cómo se diría en castellano podcast? Cápsula, transmisión, ahí está, es una sierva de Dios, un guía, luz, un guísimo está Las transmisiones se vuelven, están en todo momento Hoy le trajimos a un académico que es el profe Rainer, el Senta Y habló del infierno y justamente esa palabra que se usa en el griego, en el Nuevo Testamento Es el vertedero donde tiraban las basuras, pero no solo las basuras, tiraban los cadáveres Evidentemente gente que, porque a la gente digna se le hacía sepultura digna Y la gente que no era digna se le tiraban el vertedero y ahí había gusanos Ustedes saben como, imagínate un cateura, pero que permitan llevar ahí los cuerpos Cuerpo en descomposición y todo el tiempo encendido con fuego y llevaban azufre Ahí está el tema del azufre, ¿para qué llevaban azufre? Para apurar, que se queme más rápido Entonces ese era el lugar de juicio Y acá que está diciendo el Señor Que tanto es el enojo de Dios Que él a su pueblo, él iba a descargar su furor contra su pueblo Obviamente la causa final iba a ser Dios Pero la causa directa, o sea la causa primaria Iban a ser los pueblos paganos que iban a venir a conquistarle a ellos Es decir, los asirios primero Y después profetiza también Isaías que va a venir Babilonia Y ya, entre paréntesis nomás, Isaías profetiza que después de 70 años Dios le va a levantar a un tal Ciro Para que el pueblo retorne Y siempre él habla de un remanente Y si no era por ese remanente Ellos iban a ser como Sodoma y Gomorra Pero igual Dios Tanto iba a ser su furor Que él con su puño Iba a aplastar a su pueblo Y los montes tenían miedo Y todos los cadáveres iban a estar tirados ahí como basura Gente, ¿te puedes imaginar esta figura? El enojo de Dios contra la maldad que se estaba gestando Ellos habían dado la espalda a Dios Se habían vuelto gente mala Gente prebadicadora Gente rebelde El amor de Dios se había extinguido prácticamente Vivían para ellos Ustedes pueden mirar todo el libro Y es el calco de nuestra sociedad actual El pueblo de Dios a quien Dios le dio vida Le está dando la espalda Ahora, ¿no es Dios injusto para hacer eso? Tan malo pudieron haber sido Sus hijos como para poder permitir Que los cadáveres estén tirados como basura Ahora, te cuento una cosa Esas naciones iban a ser crueles Cuando el pueblo de Israel Dice que Acá lo que hemos estudiado sabemos Dice que hacían cosas terribles Embarazadas estaban Y dice que a la embarazada le jugaban Le quitaban El 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 hijo El feto, ¿verdad? Y en otro caso Dice que le golpeaban a los niños contra las paredes Hermanos El enojo de Dios también fue Después contra esas naciones Y Dios trajo juicio también contra esas naciones Pero saben lo que a mí más me impresiona Es esta parte Pero aún así El enojo del Señor No está satisfecho Aún así El enojo del Señor no está satisfecho Tanto es el pecado Tanto es la maldad Tanta es la destrucción que trae el pecado Que endurece al hombre A ir en contra de Dios Y hacer todo tipo de atrocidades Tanta es la maldad Que el hombre es ciego Que Literalmente Va detrás de dioses ajeno Y deja de lado a Dios Y pone dioses Le pone a los A los dioses paganos Y tiene prácticas paganas Desvirtúan la sexualidad La linda sexualidad que Dios creó Para el matrimonio Ellos empiezan a practicar Sexualidad Con sacrificios ¿Verdad? O sea La manera de Hacer un sacrificio pagano Era a través de sexo Con las sacerdotisas Buenísimo eso ¿Verdad? Que sano el ambiente Que espectacular su religión ¿Cuál es tu religión? Y tengo que ir a tener sexo Con las sacerdotisas De Prostituyeron totalmente Las cosas sagradas de Dios El cuerpo humano Que Dios tanto le dijo Que cuiden Después Hicieron sacrificio En niños En esos valles Hacían sacrificio En niños A sus hijos Con tal de recibir Respuestas Y tantas cosas Pero tanto es El pecado Que esa ira de Dios Porque en Isaías Habla la copa de Dios Del enojo de Dios Del castigo de Dios Y como Dios Aún no está satisfecho Y esto que dice acá Dice Su puño Todavía está listo Para asestar el golpe Están ya Los cuerpos Tirados Pero Dios No hay todavía Nada Que pueda satisfacer El enojo Y la ira de Dios Está todavía Con el puño Vamos a hacer un ejemplo Más simpático Para no volvernos Tan Tan dramáticos Es como que Alguien hace algo malo Viste por ejemplo Cuando vienen Esos dos tipos Y le roban A esas señoras Así se ven De repente Esos videos Le quitan la cartera A las pobres viejitas Y se cae gordita Y de repente Le salen Los vecinos Mamá Quería Llegaste a ver Eso No paran Los golpes Y vos ves Ya está Ya, ya, ya está Ya dice De repente Alguien Ya, ya, ya está Y después sale El otro vecino No era suficiente No están satisfechos Todavía Está el otro puño Preparado Para dar Porque hermanos Queridos No hay nadie Que pueda satisfacer El enojo de Dios Contra el pecado Contra la maldad El destino De la humanidad Es la muerte Está establecido Que el hombre Muera una sola vez Y después de esto El juicio El hombre está Separado de Dios En el Edén Todo ser humano En Adán Hemos pecado Ahora vos decís ¿Qué injusto es esto? No Vos también Cuando te dieron la oportunidad Vos también Estás comiendo Hasta ahora De ese fruto Prohibido Y a veces Lo saboreas Y estás en abierta Rebelión con Dios Y no hay nada Que pueda detener Esa mano de Dios No hay nada Que le satisfaga Obviamente El Isaías Cuando habla De los juicios Después habla De la cura Habla después De un hombre En Isaías 53 Habla Un siervo Sufriente Que Él sí Dice Dios cargó En él La iniquidad De todos Nosotros Nadie Hermano querido Puede Ni Ni los juicios Más grandes Ya Dios Dio su juicio Por muchas Por muchas Naciones Por su pueblo Las conquistas Todo lo demás Pero ninguno De ellos Pudo satisfacer La justicia De Dios El único Que pudo satisfacer La justicia De Dios Es Cristo Jesús Con el único Que Dios Puede decir Estoy satisfecho Dice En Romanos 3 Por medio De la propiciación Que es En Cristo Jesús Propiciación Era un término Pagano Que hacían Que los pueblos Paganos Presentaban Ciertas Ofrendas Y sacrificios Para aplacar El enojo De la deidad En ese contexto Pablo Como le escribe A griegos Y a judíos Pablo dice En Romanos 3 Siendo justificado Gratuitamente Por medio De la redención Que en Cristo Jesús A quien Dios Puso Como propiciación Por la fe En su sangre El único Que puede Aplacar El enojo Y el furor De Dios Y que puede Decir Estoy satisfecho Vos llevaste Toda La maldad Vos llevaste Todo el juicio Ya no tengo Más Nada que reclamar Porque Dios Cargó en él El pecado De todos nosotros Y ahora Quiero que Hablas En Romanos La Biblia Romanos 3 Hermano querido Si no le Tenemos a Cristo No tenemos Nada Yo te digo Hoy No sé De qué Te estás Atajando No sé Cuál es La buena Noticia Que estás Esperando Pero la Única Buena Noticia Para el Ser humano Es Cristo No hay Otra buena Noticia Él es El evangelio Él es Ese mensaje Y por eso Dice Pablo Lo mismo Que yo recibí Dice En 1 Corintios 15 Porque Si él decía Esto es lo que Dios Me dio Tal vez Los corintios Le iban a decir Pablo Pero de dónde Quitás eso Ya sé que Vos Dios Pero están los otros apóstoles No Entonces él dijo Lo que yo recibí De ellos Y que a mí Me dieron también Es que Cristo Murió por nuestros pecados Que fue sepultado Y que Él Resucitó Porque es Lo único Que puede satisfacer El enojo De Dios La ira santa De Dios Y la justicia De Dios Porque gente Dios es justo ¿Ustedes me están Escuchando? Ahí está Este se me cayó Muy abajo Ahora sí Que ya estoy gritando Bueno Gente Vamos a abrir Nuestra Biblia En Romanos 3 Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado La justicia De Dios Testificada Por la ley Y por los profetas La justicia De Dios Testificada Por la ley Y los profetas Por eso hablé De un profeta Porque la ley También hablaba De la justicia De Dios Porque los profetas Hablan de la justicia De Dios De cómo iba a ser La justicia De Dios Esta palabra Pero ahora Es porque antes En el capítulo 3 Que estamos leyendo Antes Dice No hay justo Y dice Pero sabemos Que todo lo que la ley Dice Lo dice A los que están Bajo la ley Para que toda boca Se cierre Y todo el mundo Quede bajo El juicio De Dios Ya que por las obras De la ley Ningún ser humano Será justificado Delante de él Porque por medio De la ley Es el conocimiento Del pecado Año tras año Todos tratando De justificarse Delante de Dios Por medio De la ley Por medio De cumplir La ley Esforzándose Los hombres O creyendo Ellos Que Por tener Sus prácticas Religiosas Iban a encontrar Iban a encontrar A Dios Satisfecho De su De su enojo Pero no era así Porque Dios le dice Ustedes practican Esto Pero su corazón Como está Dice Pero ahora O sea Antes era De una manera Antes era De una manera Pero ahora La ley O sea Los profetas Testifican Que aparte De esa ley Se manifestó La justicia De Dios Esa palabra Justicia De Dios Es Te voy a decir Que es Es Perfección Moral Ser Moralmente Recto Estar En una Rectitud Completa Camino Recto Viste Famoso se le dice Esa persona ¿Cómo se le dice A los que son Torcidos Se le dice A una persona Que En el colegio Famoso Se usaba Este Este término No me estoy Acordando Yo era el viejazo Pero Famoso Este es un árbol Que crece torcido Ahí está Ese famoso No No hay caso Con fulano Fulano Está Pervertido ¿Verdad? Está torcido O La palabra Más correcta Sería Depravado También Pero En nuestra cultura Depravado Queda muy feo Nosotros le decíamos A un compañero Depravado De facultad Pero No era Depravado Realmente Los muchachos No exageran Todo Pero Gente La palabra Depravado Es fuerte Pero ¿Sabe Qué significa Depravado? Torcido Es torcido Entonces Lo contrario A torcido Es La palabra Recto Entonces Cuando la Biblia Dice acá Que Se manifestó La justicia De Dios Porque Ellos En el contexto Sabían Que para Acercarte A Dios Vos tenés Que ser justo Porque Dios No está Con los justos Ustedes pueden ver Proverbios Pueden ver El Antiguo Testamento El que hace Iniquidad O el que Peca Dios no Oye a los Pecadores Es decir Que para Acercarte A Dios Ellos sabían Que necesitaban Una perfección Moral Es decir La justicia De Dios Es una Perfección Moral Si alguien Quiere acercarse A Dios Que es Santo Que es justo No hay manera Que alguien Se pueda acercar A la santidad De Dios Todos Estamos Destituidos De la Gloria De Dios Justamente Como vamos A leer Por cuanto Todos Hemos pecado Ahora Esto fue Testificado Por la Ley De los Profetas Y por eso Le tuve Que leer Lo del Antiguo Testamento La justicia De Dios O sea Hallar La perfecta Moral O la rectitud Moral De Dios Por medio De la fe En Jesucristo Para todos Los que creen En Él Porque no Hay diferencia Por cuanto Todos pecaron Y están Destituidos De la Gloria De Dios Siendo Justificado Gratuitamente Por su Gracia Mediante La redención Que es En Cristo Jesús A quien Dios Puso Como propiciación Por medio De la fe En su Sangre Para manifestar Su justicia A causa Haber pasado Por alto En su Paciencia Los pecados Pasados Con la mira De manifestar En este Tiempo Su justicia A fin De que Él sea El justo Y el que Justifica Al que es De la fe De Jesús Dios Dejó Pasar Su juicio Ese que Vio Isaías Él dejó Pasar Su juicio Eran Juicios Temporales Momentáneos Y todavía Su furor Estaba Encendido Para dar Un golpe Más Pero Dios Decidió Dejar pasar Por alto Y por Mucho Tiempo Hasta que Se cumple La venida De Jesucristo Para que Él A Jesucristo Pueda hacer Descargar Su enojo Y su furor Para que Jesucristo Pueda llevar Nuestros pecados Ese es el mensaje Del evangelio Por eso Tuvo que morir Jesús No había Otra manera Dios es santo Dios es justo Pero ahora Miremos Esto En Proverbios Y hay Un Éxodo Que no vamos A buscar Pero Proverbios 17 15 Quiero que Abran su Biblia En Proverbios 17 15 Y puedan Mirar Algo Una Contradicción Proverbios 17 15 El que Justifica El impío Y el que Condena Al justo Ambos son Igualmente Abominación A Jehová Acá que Dice Dios Que para Él es Una Abominación Justificar Al impío ¿Y quién Es el impío? Todo lo que Hemos pecado Contra Dios Es decir Como en Romanos 3 Dice que Dios Justifica Gratuitamente La gente Pero En Proverbios Dice Que Dios Aborrece Que se Le justifique Al impío Ahora Vamos a Éxodo ¿Sabes qué Dice Éxodo? No vamos A abrir ¿Sabes qué Dice? Cuando Moisés Ve la Gloria De Dios Mostrame A tu Gloria Señor Dale Ya está Pero Una partecita El más De paso No me voy A pasar Pasa Y ahí Empieza A declarar El Señor Que perdona La iniquidad Pero de ninguna Manera va a tomar Por inocente Al culpable ¿Qué es eso? Perdona Pero no toma Por inocente Al culpable Y para Entender eso Tenemos que Entender Que Dios Es justo Entonces Si él Es un juez Justo ¿Cómo puede Dejar pasar Por alto El Castigo Y Perdonar A alguien Y seguir Manteniendo Su carácter De justo ¿Entendés El trabalengua? Porque si yo Soy un juez Justo Y viene alguien Que le mata A mi esposa O hace algo Terrible Acá muchísimo Estoy convencido Que hemos pasado Injusticia En nuestras vidas Y hemos reclamado La justicia Paraguaya Seguramente Y vimos Que la justicia No actuó ¿Qué va a pasar Si el juez Dice Bueno yo sé Que te robaron Tu iPhone Pero El amor Que tengo Por Este varón Motochorro Es tremendo Realmente Siento 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 compasión Porque mira Tu mamá No le tuvo A su mamá Y ¿Sabes qué? Robaste Pero Yo soy el juez Y te perdono ¿Qué vas a decir vos? Este juez Es Injusto ¿Vos entendés Que vos sos El pecador Que Dios Está justificando Y Dios Está perdonando Entonces ¿Cómo Dios Puede seguir Siendo justo Si te perdona A vos Que sos culpable? Porque Tal vez Vos no robaste Tal vez No mataste Pero estoy convencido Que habrás mentido Estoy convencido Que le robaste La gloria A Dios Estoy convencido Que usaste El nombre De Dios En vano Estoy convencido Que te levantaste Ídolos En el corazón Que pusiste Otras cosas En primer lugar Antes que Dios No amaste A Dios Sobre todas Las cosas Entonces Según la ley De Dios Dice Todo aquel Que peca Se hace enemigo De Dios El que peca Debe morir El que La culpa Del pecado Es muerte Estamos destituidos En la gloria De Dios Entonces ¿Cómo Dios En su justicia Puede perdonarte? Y seguir siendo justo Es el gran dilema Del evangelio Es el gran problema Que Isaías No está presentando Que Dios todavía No está satisfecho Por su enojo Y la respuesta Es Solamente Cristo Solo Él puede Satisfacer La justicia De Dios Y Dios Seguir siendo justo Ahora A vos Te dio Gratis Vos llegaste Al estrado Judicial Tu currículum Estaba acá En esa época Se ponía Por ejemplo Ahora Es público Todavía Por ejemplo Uno te roba Ustedes saben eso Entran en un juicio Y el juicio Es oral y público Eso Cualquier Capelude Por ahí Puede venir a mirar Tu juicio En serio Te digo Vos entras ahí Te sentas Y miras Cómo te condenan En esa época En la cruz O donde te condenaban En la cárcel Ponían En un decreto Cuáles eran Tus faltas Y vos entras ahí Al tribunal Se ve tus faltas Y viene alguien Y paga tu deuda Y vos salís libre A vos te costó gratis Pero eso no significa Que a Dios No le haya costado algo Y a Dios Le costó Cristo Porque solamente Él Valía Más que Todas las naciones Del mundo Y solo El valor Del santo De Jesús Y sus grandes obras Y su piedad Y su santidad Y todo lo que El cumplimiento De la ley Podía ser Igualado A la deuda moral Que tenía El ser humano Con Dios Imagínate El valor de Cristo Imagínate El valor de Cristo Dios aplasta Su pueblo Dios aplasta A las naciones Cercanas Enemigas Dios le humilla A Naucodonosor Dios le usa A Ciro Y así sucesivamente Hermano querido No había No había nada Que pueda satisfacer Solamente Cristo Y acá dice La Biblia Cosas tremendas Vamos a ver De vuelta Romanos Vamos a ver Cuáles son Las palabras Que Dios Utiliza En Romanos 3 Para entender Un poquito Esta palabra Siendo justificada Gratuitamente Por su gracia La palabra griega Es Dicayo ¿Qué significa Dicayo? Que la deuda Está saldada Por lo tanto Un juez Quita una sentencia Donde te declaran Justo O donde te declaran Inocente O declaran Que se pagó Tu deuda Y por lo tanto Ya no hay nada Que reclamarte Una justificación Dicayo Eso es en el griego ¿Vos seguís siendo Pecador todavía? Vos no podés pagar Porque vos estás Imposibilitado Hacer eso Pero alguien viene Y te justifica El juez Boom Declara legalmente Justo a la persona Es decir Que es una declaración Legal Jurídica Por así decirlo Es algo Entre Dios Y Jesús Jesús se presenta En el trono Se presenta Él resucita Se presenta Y mira el sacrificio Y Sacrificio aceptado Él es ese cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Él es entonces El que nos justifica Gratuitamente Después La palabra La otra es Donde estamos Justificados Gratuitamente Mediante la redención Esa palabra Redención Es que hubo Un pago Viene Una palabra griega Que se llama Agorazo Que significa Literalmente Le compran A un esclavo Alguien tuvo Que pagar O sea Que a vos Te puede costar Gratis Pero solo Una persona Tenía el precio Para poder Pagar Por tus pecados Entonces Este juez Sigue siendo Justo Porque alguien Está pagando No porque Él por amor Nomás te perdonó Ay yo siento Cosas lindas Por vos Y te perdono No Alguien vino A hacerse responsable Por lo que vos Tenías que ser responsable Alguien vino A ocupar Tu lugar La paga Del pecado Es la muerte O sea Cristo no estaba Pagando con dinero Estaba pagando Con su vida Entonces Alguien vino A hacerse responsable A Hacer el verdadero Pago No una ficción Como que Cristo Estaba muriendo Ficticiamente Sino que realmente Y esa palabra Es Agorazo Que significa Redención Esa palabra Agorazo Redención Hay otra palabra Que se llama Lutron Creo que es La que voy a buscar Porque Marquélo acá No se van a ir Sin saber esa palabra Acá está Lutron Y me olvidé Tenía que decir Como Ultron ¿Se acuerdan de Ultron? Ese Enemigo De los Marvel Los Vengadores 2 Ese ya es muy del viejazo Usted ya no ve más eso ¿Verdad? Ultron Ahí está Pero este es Lutron Dice Eso Pablo Usa eso Porque Lutron En vez de Agorazo Lutron se utiliza Cuando literalmente Vos te vas a rescatar A un esclavo En un lugar Donde se vende Esclavos ¿Entendés? Entonces esa es la diferencia Entre Agorazo Y Lutron En redención Se usa esa palabra Entonces el romano Que estaba escuchando Lo que Que estaba leyendo Lo que Pablo escribía Dice Ah Nosotros éramos Estábamos esclavos Del pecado Y estábamos destinados Al castigo de Dios Para no ser perdonados Pero Lutron Entonces Jesús Es el que viene Y nos rescata Ese mercado Esclavos ¿Entendés? Entonces es diferente ¿Viste? Cuando ellos empiezan a leer Y ves Y es diferente Y La otra palabra Dios puso como propiciación En su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto A fin de manifestar Que en este tiempo Su justicia A fin de que Él sea justo Y que justifica Y esta palabra Que Dice Que estamos reconciliados Con Dios Es la palabra Catallazo Propiciación Y Catallazo Propiciación Es cuando un Dios Estaba airado Enojado Pero ese sacrificio Hizo que Él Quiera ser bueno contigo Y te bendiga Ahora Antes era tu enemigo Ahora está a favor de vos Y Catallazo Esa palabra Catallazo Es Reconciliación De alguien Que antes Estaba enojado Pero ahora Es tu amigo Te podés imaginar Hermano querido Eso Solo lo logró Cristo Ahora ¿Por qué solo Cristo Puede satisfacer A Dios? La Biblia dice La paga del pecado Es la muerte ¿Verdad? Todos Pecamos Y nos hemos Descarriado Había una sola Persona Que no tenía Pecado Y que podía Pagar Tenía que ser Hombre ¿Por qué Tenía que ser Hombre? Porque fue Adán El que pecó Somos nosotros Los hombres Los que debemos Algo a Dios Entonces tenía Que ser un Descendiente De Adán Ahora ¿Quién De los Descendientes De Adán Tiene El valor Suficiente Para poder Pagar Por los Pecados De todos Si todos Hemos pecado Y estamos Destituidos De la gloria De Dios Y cuando nos Vamos a Filipenses 2 Nosotros Entendemos Y vemos Que él Siendo Dios No tomó Como cosa Que aferrarse Sino que Se despojó De sí mismo Y se hizo Hombre Jesús Ustedes Pueden ver En Lucas En Mateo Él es Descendiente De Adán Quiere decir Que él Puede Ser Nuestro Sustituto Él puede Ocupar Nuestro lugar Porque un Hijo De Adán Debe Cumplir Ahora Una criatura No puede Tener el valor Suficiente Para poder Pagar Por nuestros Pecados Tiene que Ser Dios Hecho Hombre Porque solamente Alguien que Tenga un Valor Eterno Puede Ocupar Ese lugar Porque la Deuda Es de un Valor Eterno Se Pecó Contra Dios Todavía Dios No está Satisfecho Nunca Va a Poder Estar Satisfecho Porque se Tocó La Gloria De Dios Se Manchó La Gloria De Dios El ser Humano Es Además de ser Irreverente Además de ser Rebelde El ser Humano Voy a usar Esta palabra Es Igualado Se Iguala A Dios El ser Humano Ocupa El lugar De Dios Dios Le dijo Vos Vas A gobernar El mundo Pero De esta Manera Y el ser Humano Dijo No Yo voy A ser Como Dios Y desde Que El hombre Se le Creó Que hizo El hombre Agarra La mec Te acordás De la mec Caim Le mata A Bel Se Plaguea Después la mec Dice Bueno Acá Mira Caim Va solo Tiene Tiene Una marca Por eso Nomás Va a estar Protegido No Yo voy A hacer Algo Acá Agarra Dos mujeres No Es solo Sexual Eso Que iba A significar Eso La mec Iba a tener Su clam Si uno Toca La mec Diez veces Más Le vamos A castigar Y empieza A tener Mujeres Y empieza A tener Más hijos Y que iba A significar Eso Más poder Más gobierno Y así Sucesivamente Los hijos De los hombres Hasta que Llegamos A Babel Que los hombres Dijeron Dios Para que Voy Para arriba A crear Mi reino Y así El ser humano Queriendo Volverse Dios Y reinar Las cosas Sobre todo No sé Si es un tema Cospiranoico No Pero ya habrán Escuchado Sobre el Transhumanismo Llegaron A escuchar Bueno El Transhumanismo Básicamente Usar la Inteligencia La Tecnología Para que El hombre Evolucione Para tener Más vida Más tiempo Para el Gobierno De pocos Y todo Y todo eso Que no Está lejos De ser Una realidad Podría ser Algo Cospiranoico También Pero Vamos a usar La tecnología Siempre Pero En el Hombre Igual Siempre Siempre Quiere hacer Babel Un gobierno Sin Dios No tener A Dios En cuenta Hoy El mundo Quiere olvidarse De Dios A la gente Se le dice Vos no prediques De Dios Vos sos Gente de fe Vos no podés Hablar Entonces Constantemente Estamos así Pero el punto Es que el hombre Ese es el pecado Del hombre Hacerse igual A Dios Y solamente Dios Podía ocupar Ese lugar En la cruz Por eso Dios Tuvo que venir A ser hombre Porque era El único Que podía Satisfacer Una deuda Eterna El único Que tenía Un valor Eterno Para poder Pagar Por nuestros Pecados Es Cristo Jesús Y hay Muchos Versículos Que dicen Que Él Llevó Nuestra Maldición Que Él Se hizo Maldición Y ahí Podemos Ir A Isaías 53 Que es El siervo Sufriente Despreciado Y desechado Entre los Hombres Varón De dolores Experimentado En quebranto Y como Que escondimos De Él El rostro Fue Menospreciado Y no Lo Estimamos Ciertamente Llevó Él Nuestras Enfermedades Y sufrió Nuestros Dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Más Él no fue Herido Por sus Pecados Más Él fue Herido Por nuestras Rebeliones Molidos Molidos Por nuestros Pecados El castigo De nuestra Paz Fue Sobre Él Y por Su Llaga Fuimos Nosotros Curados Todos Nosotros Nos Descarriamos Como oveja Cada cual Se apartó Por su Camino Ahí está Cada uno Creía que era No sé En vez de oveja Creía que era Lobo Porque la oveja Se aparta Por tonta Pero nosotros Quisimos apartarnos Más Jehová Que hizo A pesar de Nosotros Estar En el Mal Camino De la Perdición Dios Cargó En él El pecado De todos Nosotros Angustiado Él Y afligido No abrió Su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Adelante Sus Tranquiladores Enmudeció Y no abrió Su boca Por cárcel Y por juicio Fue quitado Y su generación Quien la contará Porque fue contado De la tierra De los vivientes Y por la rebelión De mi pueblo Fue herido ¿Se acuerdan Lo que hemos leído En Isaías 1 Mi pueblo Rebelde ¿Por qué fue herido Jesús? Por nuestra rebelión Por la rebelión Del pueblo Y se dispuso Con los impíos Su sepultura Más con los ricos Fue en su muerte Aunque nunca Hizo maldad Ni hubo engaño En su boca Solo Dios No peca Y Dios Se hizo hombre Y como hombre Él se bancó Y no pecó Sufrió Dice la Biblia Por cuanto padeció Aprendió Obediencia Sufrió gotas De sangre Con todo eso O sea No había maldad En él Nunca hubo engaño Pero con todo eso Dios Quiso Quebrantarlo Sujetándole A padecimiento Y cuando Haya puesto Su vida En expiación Por el pecado Acá está la palabra Expiación Que es Pagar Por la gente Y poner Recta La cuenta La expiación Es poner Las cosas Como Corresponden Volver A hacer Las cosas Rectas Y él Estaba Expiando Cuando haya Puesto su vida En expiación Por el pecado Verá linaje Vivirá por Largos días Y la voluntad De Jehová Será en su mano Prosperada Verá el fruto De la aflicción Es decir Que resucitó Y quedará Satisfecho Por su conocimiento Justificará Mi siervo A muchos Y llevará Las iniquidades De ellos Esto ya es Para tirar Tres por tres Salir afuera Meterle Hoy un asado Hermanos queridos No solo Dios Queda satisfecho Jesús El Hijo de Dios Aquel que Se despojó De sí mismo Y que tenía El valor eterno Vino y entregó Su propia vida Para Nuestros pecados Y él Quedó satisfecho Y por causa De él Justificar Volver a serle Justos A los hombres Por medio De esa De ese pago Maravilloso Así que hermanos ¿Qué tenemos? Nada Sin Cristo No tenemos nada Pero con Cristo Tenemos todo Tenemos el amor Tenemos la gracia El perdón El favor De Dios Somos justificados Gratuitamente Por medio De la redención En Cristo Jesús Amén Dale un aplauso Al Señor Aleluya Y con esto Quiero terminar Con esto Quiero terminar Porque no No podemos Terminar Sin esto Gente Entonces El único Que satisface La ira De Dios Es Cristo Anda A estudiar Más de eso Tenemos ahí En fundamento Uno Dos Tres Hablamos De todas Esas cosas Tremendo Es Ahora ¿Cómo sucede Esto? Es por mis Obras No Es por la Hora de Cristo Es porque Yo soy bueno No La Biblia Dice Que en otro Tiempo Estábamos Muertos En nuestro Delito Y pecados Pero que Ahora Somos salvos Por medio De la gracia Por medio De la fe Y esto No es de nosotros Sino que es un Don de Dios Ustedes saben Que la Biblia Utiliza muchas Figuras Con relación Al pecado Dice que Nosotros Estábamos muertos Es un ejemplo Otra vez Dice Somos como Extranjeros Para Dios Alejados De los pactos De Dios Y de las promesas Muertos Es porque El hombre Está insensible A las cosas De Dios El hombre Está No puede Acercarse a Dios Porque Está espiritualmente Muerto Es como un cadáver Vos a un cadáver Vos le estirás No haces nada Es muy triste Cuando le vemos A nuestros seres Queridos En el ataúd Realmente Les digo Yo Detuve a mi Padre Murió Pero está Con Cristo Por la gracia De Dios Pero yo le vi Ahí Y él Ya no se Movía Le tocas Pierde su calor Ya no está Es como un muñeco Polvo eres Al polvo Volverás Gente Un cadáver No puede responder Y antes El hombre No podía responder A Dios Estaba muerto En su delito Y pecado Otro ejemplo Que pone otra figura La Biblia Es como extranjero A vos ni te interesan Los extranjeros Decime Te importa tu hermano Te importa tu papá Tu mamá Pero vos así En un desconocido No estás pensando ¿Será que mi hermano Va a estar bien? Decir Ah está pasando Por esta circunstancia Y orás por él Y todo eso Pero vos no estás Preocupado En un extranjero Que no le conoces Y así también En la época de Israel Extranjeros Estaban ahí O sea nadie le da bola Y nosotros somos También así Andaste por una reunión De amigos Y estamos comiendo Una pizza En un lugar Vos no estabas Así preocupado Che Allá pero tienen que comer Esa gente Que está allá reunida Entre ellos Vos no pensabas en ello Y bueno El pecador para Dios Era como un extranjero Como un perdido Literalmente Alguien que Estaba lejos De la ciudadanía De Dios Y de las promesas Así éramos Pero ahora Por el don de Dios Que es la fe Dios nos hizo Acercarnos Y recibir esta gracia Porque ahora La Biblia dice Que Cristo murió Por nuestros pecados Pero como sabemos Si nosotros tenemos Esa fe que Cristo requiere Tenés que confiar en Él Una cosa es esta El diablo Sabe que Dios existe Pero Él no confía en Él Tiembla Dice Ahora Yo te pregunto Vos confiás Descansaste Descansaste tu alma En Él Dijiste Realmente soy pecador Estoy como muerto Estoy perdido Siento que Dios Es un extranjero Para mi vida Uno más Indiferente Y ya dijiste En tu vida Me preocupo Por mi pecado Y cuando viste Tu pecado Vos dijiste Voy a confiar Que Jesús Es el que pagó Por mis pecados Ya hiciste eso Confiaste De verdad En Jesús No porque Jesús Es el mejor De los terapeutas Y que puede sanar Tu vida Y que puede darte La mejor vida Ahora Y en la eternidad Te pregunto Y miren esto Hermanos queridos Miren esto Esta maravillosa Obra de Dios En Génesis No hablan Dice Porque En esta misma Parte romano Habla de la fe Por medio de la fe Somos justificados Gratuitamente Por medio de la fe Y en Romanos 15 Dice Que Abraham Creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo de Dios La justificación Viene por medio De la fe No tenemos Carácter moral Completo Para acercarnos A Dios ¿Quién tiene Un carácter Moral Perfecto? Yo no tengo Estamos en esa búsqueda Todos los días Siguiendo los pasos De Cristo Pero Dice que Abraham Creyó A Dios Y Dios le dio El carácter moral Perfecto Y fue llamado Amigo de Dios Y esa palabra Griega Que se usa En romanos Es Logisomai La palabra Logisomai Que significa Tomar algo Que le pertenece A alguien Y acreditárselo A la cuenta De otro El hermano Que está acá Que cree En Cristo Jesús Dios Dice Te da Su crédito Logisomai Pone A tu Cuenta La gracia De Jesús Dios Hizo al revés Con Jesús Le puso Tu deuda Espectacular Dios Eso es amor ¿Cómo sabe Que la mata Tu esposa? Porque le da Le da hermano Le da un cien mil Le da un doscientos mil Le bendecí ¿Verdad Arbus? Recibió Ya la función Ya se comprometió En la salud En la enfermedad En la pobreza En la riqueza Amén Hermanos Dice la Biblia Que el que cree En Cristo Le es contado Por justicia ¿Cómo esa justicia De Cristo Viene a nuestras vidas? Por medio De la fe Y la fe Hace No porque vos Sos bueno Ni porque Haya hecho algo Sino porque vos Confiaste en Jesús Y Jesús Tiene la fuerza La energía El poder La gracia Y Él ya pagó Y resucitó Entonces ahora Pone a tu cuenta El perdón De los pecados Y no solamente El perdón De los pecados Sino que esa vida Justa que vos No tuviste Entonces cuando Dios Te mira a vos Él le mira A Cristo Y a la cuenta Que Cristo te dio Amén Eso es tuyo Es para vos Lo que hizo May Acordate de esto Dios Puso a tu cuenta Y es por pura Gracia Un pastor De la facultad Él en su libro Puso un ejemplo Muy lindo Dice que había Una persona Que quería presentarse Ante el rey Pero así como estaba No podía presentarse Y dice que le echaron Pero después En otro tiempo Él dijo Me voy a preparar Porque él dice Que era músico Y quería cantarle Una música al rey Y estaba él Que quería cantarle Al rey Y practicó muchísimo Pero cuando se iba A ir a lo del rey Iba en su caballo Y dice que cae Al barro Y se llena De barro Se entristeció Y dijo Una vez más No voy a poder estar En la presencia del rey Pero ahí justo Iba caminando El hijo del rey Y se apena Y le dice ¿Qué te pasa? Y me pasó Esto y aquello Y el hijo del rey Le da su manto Y le cubre Con el manto Y le dice Cuando vaya Al reino Cuando vean Los guardias Aunque vos Estés sucio Ellos van a ver El manto Mi manto Y van a darte El lugar Para estar ahí Con el rey Y te van a abrir La puerta Y vas a poder Estar con él Porque no eran Las fuerzas No era la obra No era la música Que tenía él Era el manto Del rey Y eso es lo que Hizo Cristo con nosotros Lo que hizo May Puso a su cuenta Su carácter Puso a su cuenta A nuestra cuenta Su justicia Puso a nuestra cuenta Su amor Y su devoción Al Padre Entonces Cuando el Padre Te mira a vos Ahora Él también dice Este es mi hijo amado En que tengo complacencia No porque vos Le pudieras dar complacencia Sino por la fe En Cristo Jesús Porque él es el único Que puede satisfacer El amor Y la ira Y la justicia De Dios En Cristo Jesús Hermanos queridos Somos más que vencedores Y es por pura gracia Gloria a Dios Le dale un aplauso A Cristo Amén